Y se que ayer lo grabé a peinas una mierda y que hoy ya es por la tarde, pero es el plan que hay, porque por la mañana hoy ya estaba muy nublado y hacía fresquete Y solo nos hubo la tarde, hemos comido tortilla de patata y ahora estamos aquí, y este es el plan de hoy, cachimba, césped, fútbol y voleibol y buenas vistas Y tirar al viejo, y tirar al viejo, y tirar al viejo Así que nada, ¿a qué vamos a jugar, chicos? ¡A voley! ¡Voley! ¡Voley! Así te vas a romper los brazos Lejos, jugarle Julia dice que quiere jugar también Espérate, le voy a enseñar a Bon cómo ser Julia ha venido hoy en modo abuela y se ha venido ayer Sí Y no va a correr descalza No No corres descalza No ¿Por qué no? Pero iros a jugar lejos, no me deis con la pelota, ¿eh? Eh Por favor Lo intentaremos Pero no somos pros Vale, no te daré con la pelota Poco forzado dice Algo que añadir antes de que contestes Ahora soy lises y a veces reciclo Y Mene, ¿tú no te mueves? Pues ya hemos jugado al voleibol ¿Cuánto hemos aguantado, eh, no? 10 minutos Jajaja Si, ¿verdad? Hemos llegado a 15 Somos los machotes He de decir que jugar a voleibol entre dos Pues es muy cansado Porque... Tienes que estar todo el rato moviéndote No como estos Pink Floyd Que están dando pataditas a un balón Y no se mueven los cabrones Y me estoy quedando ciego Os voy a enseñar un poco No, 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 no No, 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 no No, no, no Ahí estás jugando Estás jugando Estás jugando Estás jugando Por algún extraño motivo Que desconozco Sabe un poco el sol gracias a Dios Porque si no... Y un montón de bichos Se agarra una cachima Eso es que distonita El hombre en sus nidos Ven, acércate Fue un balón de cuero Y con él pasaba las tardes Pasándoselo de uno a otro De uno a otro Y así horas Y horas Y de uno Como veis no aguantan ni en tres toques ¿Ves? Ya está bien Gonzalo ha hecho uno, dos Y me cae Fin Y la buena no está grabada Así que nunca quedará constancia de ella Es que entusiasmo Ah, te da por el mundo Ah, pues sigo Pero da igual De uno De uno A otro De uno Mi voz A los señores les da miedo que les den Dos señores no vienen con los otros, ¿vale? Pero que les den a ellos mejor que los otros Sí, sí De uno A otro De uno A otro A otro Y ya Y ya se acabó Max combo por cuatro Y ya viene Ulises Mira, se está desnudando para nosotros Un estrictis ¿Para cuándo los pantalones? ¿Entra una hora o así? Sí, luego cuando haga más calor y tal Vale, vale ¿Qué tal Archie? Un duro trabajo, ¿no? Que yo... Que yo... Yo lo conduzco, si estoy cansado mucho, ¿no? Yo espero... Yo espero... Nosotros estamos aquí ya en plan... Yo espero de verdad Que se haya escuchado la explicación de Julio Archie, ¿no es para ti? ¡No! Archie se está drogando en estos momentos Archie, que onda y vida ha tenido ¿A qué? ¿Drogarte? Sí, ¿verdad? Anti-doping Hola Mira, esta es la casa... La casa de... De Archie Hemos bajado un rato al parque A sus jardines Ya os va a llover encima Que el marido, ¿no? Tengo que limpiar desde las cámaras Sí, ¿verdad? O sea, han dicho que si podíamos... Si podíamos abandonar la casa Durante unas orillas Para... Que nos estaban preparadas la cena Y cosas de esas, ¿no? Archie La mesa... De reuniones esta... La grande La triangular, porque es muy mainstream Que sea redonda, cuadrada Entonces, pues... Nosotros... Nosotros vivimos con picos Nosotros no estamos jugando por gusto Estamos jugando por los mosquitos, ¿eh? Estamos jugando por los mosquitos, ¿eh? Para orientar a los mosquitos Para orientar a los mosquitos Y ahí va el balón Ahí va... Forrest Gump Y... Esta pelota nos va a dar Ah, pues no, mira Apuntó Apuntó Algunos... Pichos, pero... He hecho un ejercicio este... Este... Este fin de semana Solo he de ir a mi... De mi... De la cocina... Al salón Yo creo que ya eran tres kilómetros Se van a... Van a irse subir Ya, mira las dos Sí, se nos va... Se nos va, se nos va, se nos va Se nos va, se nos va Os he grabado vuestra estupidez Que no sabéis dar más de cuatro toques seguidos Pues tienes que irse grabando Porque la estupidez nunca acaba Este que no corre ¿Ves? Les echas el humo y se pira Dame agua Veo un fallo el corazonamiento, eh ¿En qué? Que como buenos vagos, hombre No estaríamos corriendo Que productividad tenía lo que estabais haciendo Da igual, pero no es de vagos De vagos sería sentarse y decir Haz la cachi Y ya está Cuando te escucho el toque Ulises Tira piedras Es lógica y solida Yo también he estado jugando Sí Haz voley No podías estar haciendo la cachi jugando He ido y he estado jugando Y luego me he puesto a hacer la cachi Hola soy Ulises y a veces me repito Esconde la mano Y es muy original Soy muy original Me cago en los putos mosquitos, eh ¿Qué vas a hacer? Están como las Pringles Dame Me vas a echar más mosquitos Me vas a gritar como una mujer Y tienes una nube de mosquitos ahí Porfa, para que se grabe Y water, me hice Espontáneo No, trae que yo todavía La he hecho yo y no he fumado nada Tienes los humores abiertos No es buena idea Joder Me mareo Tanto a girar, tanto a girar Tanto a girar Para los mosquitos Joder, los mosquitos, tío Por eso estamos fumando No es por gusto, eh El humore está bien Ya, no es por gusto No, no Pues hemos sacado la cachimba solo para quitarlo Podríamos haber comprado repelente de insectos Pero es mucho más inteligente Fumbró que cachimba ¿Le damos caña a esto? ¿Qué dices? Sí, le vamos a darle caña Venga Qué malgo dulce Ya los mosquitos Sí, ¿no? ¿Le damos caña a eso? Los mosquitos los follan Buena idea Ahora cuantas ¿Qué pasa, guapo? Siempre enfocándome ¿Qué te ha parecido como pego? Bueno, esta será la última vez que veis abón en mi canal Perdona, Erick La defensa bien, los despejes de puta madre Un cuarto... Ah, la precisión para poner... Sí, sigues teniendo la idea de... No, es que a ver... Estoy... No quería tirarla muy fuerte tampoco No me quiero ir Ya lo sé, pero... Sí, sí Hijos de puta Pero si no puedo... O sea, si no veo Porque no me voy a poner las gafas Son unas hijas de... Y no me voy a poner las gafas Tu puta madre ¿Qué pasa, Turk? Porque se ve que eso puede... ¿Sabes? Bueno Mene, me has dicho que saque la cámara Deléitanos No, pero yo te aviso Lo he visto ahora No es para mí Es para ellos dos que iban a follar Ah Ah, bueno, vale No, que tu canal es para niños Es verdad Bueno, pero tengo otro canal en YouTube No, porque en uno de los vídeos se me ve a mí Es verdad Pero malo Uhhh Oye, esto tiene vida propia Yo le he visto y se ha tirado solo Dos... 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 dos hombres enamorados Separados por una cachimba Y gira Y gira ¿Quién? Vos dos, dos ¿Qué dos? Tú Y tú Separados por una cachimba Dios, cómo me apetece un pitri No se dicen las cosas Me trago por malo Sí, síndrome de abstinencia Síndrome de abstinencia Yo lo veo otra forma Hay niños que en África no pueden fumar Y tú tampoco Llevo dos días sin fumar Dos personas unidas por una cachimba Y cuando me ha apetecido fumar ha sido con el horror de las tortillas Y desde entonces me ha apetecido Oita ¿Esta pelota? Es porque... no sé, digo, esta pelota ¿Esta pelota? Volvemos ¿Esta pelotina? ¿Porque está pinchada o...? No ¿Decoración? Está ahí Bueno, a ver Ya hacía yo que me hacía daño Desde aquí hago un llamamiento para que hagáis algo para que pongan internet en mi casa ¿Todavía no tienen? ¿Todavía no? ¿Todavía no? No ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque mis padres dicen que como no estamos en casa, pero yo estoy por las tardes en casa No Ángel, dávame Eso es que te ha dado una planta y te habrá salido... Cinta aislante Convierte el No, no, no Lo tienes ahora Lo tengo desde ayer Pues eso es que te habrás hecho una rozadura y te habrá salido por eso A ver si es como follan en Segovia Sí, enfoca dónde Es ahí ¿Cómo follan en Segovia? Lo hacen ahí Por ahí A la onda En Segovia no hay condones Entonces follan con la funda de los chorizos En Segovia Se la forran con cero también En Segovia al principio Doble uso No, no Es la historia En Segovia En Segovia al principio como no había métodos anticonceptivos usaban el intestino de las ovejas Y después ¿Y con qué están forrados los chorizos? Después mejoraron la técnica sacando el intestino de la oveja No, pero que es intestino Eh, 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 mira Ángel, 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 mira Mira, mira, mira Un ataque de celos Va de un chas No voy a alguien a arrojarle al río, por favor Y no os desuscribáis, por favor No me volveré a sacar Lo prometo Un follow, un follow Un follow Toca ya, puta Momento spam Momento spam Tengo un Tumblr Yo tengo ganas de YouTube, eh Yo tengo ganas de YouTube, eh Sí, desde que no subes vídeos ya te... Es tuya no es mío Es que después no subes vídeos por culpa de los exámenes Ya, ya han durado tres meses los exámenes Tío, me tiembla más del pulso del boli El pre, el durante y el post, ¿no? Es que no sé de qué hacerlos Tengo fuerza Tío, tú grabarlo y ya está No puedes girar la pantalla si quieres enfocarnos No, no quiero Graba todos los juegos que hagas y luego los... Subes y ya está Y esto Mira, la verdad sexual de Ulises De alguna forma que tengo que entrar en mí Tiriri ri 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 ri... Me he puesto acertar, Ulises Me he puesto acertar pero solo en los botones del ascensor Ejajajaja Eh, me han timado, yo había subido a nivel 38 ¿Pero cómo yo no subía a nivel 38? ¿Ultimos toques de... Vida de campo ¿Con el balón? Ay, no Madre, está un poco la que se va a probar eh Venga, nosotros grabamos No... Sí No, no No digo boliBOL, no Y el balón para... ¿Cómo se apaga esto? ¿Les apunta el boli? Ah, les voy a grabar. Les voy a grabar. Bueno, da igual si luego pondré yo lo que quiera poner. Sí. Vamos a contarle alguna historia. No, no. Va a intentar imitarme, pero... No, no, no. No, no, no. No. ¿Tenés más? ¿Te contamos? ¿Te quemo? Sí, claro. Ulises, cuéntanos la historia del voleibol. ¿Has visto esta moneda? Me enseña la moneda. La moneda es interesante. ¿Pero por el otro lado acá? Espera, no sé si... No es falsa, lo juro, ¿eh? ¿Qué moneda? ¿Mi moneda? Mi moneda. Quiero verla. Lo que pasa es que yo soy colocador. Es colocador, claro. La coloca. La coloca. No la mete ni hace nada, solo la coloca. Es una guarda del voleibol. ¡No! Estaba rica, ¿verdad? Con toda la cara. Me has comido al suelo, ¿no? Claro, con la cara. ¡Ush! ¡Momentos musicales! ¡Momentos musicales! ¡Ti no ni no ni! Ni no ni no ni no ni... ¡Ti no ni no ni! ¡Ti no ni no ni! Ángel ha caído en la trampa de la pelota de cuero y está uniéndose al juego de pasársela unos a otros. Durante horas. Y ahí está Ángel cagándola. Como me den, les mato. Es que la he pillado así y me venía por aquí y nos va de acá. ¿Qué haces, Capucho? A tirar. Putas anormales. No. Si fuera una cinta americana de la buena, flipa. Dinos tu opinión de lo que acaba de pasar. Putas anormales, ya lo he dicho. Brutalidad policial, brutalidad policial. Maldito Rito. No. Restar again, yes. ¿No? ¡Eh, no! Me he oído mucho. For ever alone. Diori. 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 Así es como juegan las chicas al juego. ¿Está diciendo que en vez es una chica? Sí. No puedo evitarlo. Vamos, dale ahí. No. 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 No, no. 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 No, no. No, no, no. Espera, espera. Reacciones. Ulises, cuéntame las reacciones. Qué ударías está alegrado. Tengo un Tumblr. Que esa porfida o ser. No, esa porfidas balas. No, no. No, no. Me está mordiendo Me está mordiendo Que tiene cosquilla A mi brazo Me lo rompáis Ángel se va haciendo la croqueta Te ha salido mal, ¿eh?